Música 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 Le activé el ruidito nomás Música Música Después de Paragolpe a la barra nuevo que estaba partido Dale Música 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 ¡Fuerza! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, colo! ¡Demité 9! ¡Y esta un juego... ¡Buenis, Chivas Santi! ¡Fue, más acá! ¡Fue, asalti! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!